Es Dani de Viva Gym, concretamente de Viva Gym Puerta del Carmen, nos estamos mandando este vídeo para intentar responder a algunas de las preguntas que nos habéis hecho estos días en las redes sociales, concretamente en Instagram, que bueno, no tenemos la verdad universal, pero dentro de nuestra profesionalidad y nuestra pasión que es el deporte vamos a intentar ayudaros o por lo menos aconsejaos, que es lo que nosotros creemos que es lo mejor para vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, Miguel Díez nos dice si la mezcla de spinning y body pump es un buen entrenamiento para conseguir resultados. Pues bueno, Miguel, sí, es una muy buena combinación ya que, como solemos decir, normalmente hay tres pilares muy importantes, que es el trabajo aeróbico, el cual estás haciendo en el ciclo, el trabajo de fuerza, en este caso sería fuerza-resistencia que lo estás haciendo en el body pump y un trabajo de alimentación adecuado, alimentación sana, lógicamente, para que esos resultados se vean apoyados y mucho más visibles, con lo cual, si estás llevando una alimentación buena, es una buena combinación. Ahora, es muy importante la intensidad, la intensidad en el body pump con el peso que utilices, que sea la correcta y no sea demasiado baja y en el ciclo, lógicamente, que haya un esfuerzo, que no estemos solamente pedaleando por pedalear. Helen también nos dice que es lo más recomendable para ganar fuerza en las piernas. Pues bueno, para ganar fuerza en las piernas tendríamos que también trabajar, como yo siempre digo, tanto fibras blancas como rojas. Hay que trabajar la resistencia, con lo cual hay que hacer trabajo de fuerza, resistencia, como es el body pump, en squat y en lunge, y por supuesto el trabajo de fuerza máxima. No os olvidéis nunca que el trabajo en la sala de peso libre o de fuerza es muy importante y vas a tener que hacer trabajos como zancadas, lunge, vas a tener que hacer peso muerto, vas a tener que hacer sentadilla, abductores, isquios, extensión de cuádriceps y con repeticiones entre 8 y 12 repeticiones para que haya un trabajo de ganancia de fuerza y hipertrofia. Es importante. Esto también valdría para un entreno de piernas que nos pregunta Lua. Ginesillo nos dice cómo quemar grasa en glúteos y piernas, así como MJ, manzanero, cómo perder grasa en brazos. ¿Qué puedo hacer para perder grasa abdominal? Adrián, como siempre, Loli nos dice perder grasa abdominal. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Que no os venga abajo, pero como siempre decimos, no hay ningún ejercicio que queme grasa localizada, sino los gimnasios estarían llenos de máquinas de abdominales para quemar grasa abdominal. No existe. El cuerpo, cuando hay un balance negativo, el cual quiere decir que hay una quema de calorías mayor a las que aportamos, empieza a quemar, empieza a necesitar ese combustible y lo va cogiendo de diferentes energías. ¿Vale? Y cuando tiene que tirar de la grasa, la va cogiendo de nuestro cuerpo de una forma progresiva, de una forma con un camino siempre el mismo. Normalmente primero de la cara, espalda, brazos, piernas, pecho y normalmente siempre lo último suele ser, pues bueno, la zona de los glúteos, la zona del abdomen, es la última parte o donde más cuesta quitarse la grasa. Pero no tris la toalla, ¿eh? Que se puede conseguir y simplemente una buena alimentación y unos entrenamientos de calidad, ¿vale? Que promueven ese consumo de calorías. Luego Miriam Torraldo nos dice ideas de desayuno para antes y después de entrenar. Bueno, ahora están muy de moda también los desayunos saludables a base de tortitas con harinas de avena, con claras de huevo, es perfecto. Pero bueno, sobre todo evitar la bollería industrial, evitar que haya una grasa saturada o alimentos que nos despalen los picos de insulina. Mejor comer cantidades exorbitadas de cereales cargados de azúcar. La harina de avena con claras de huevo te puedes hacer unas tortitas, te puedes hacer unas tostadas de pan de espelta o pan integral con aceite de oliva, tu café con leche, tu zumo de naranja, cualquier cosa. Eso sí, siempre intenta mínimo una hora antes de entrenar, ¿vale? Para no llevar el estómago demasiado cargado y sobre todo si tomas leche, ¿vale? Después de entrenar cualquier alimento, sobre todo ahí ya es muy importante que metas proteínas y que metas hidratos de carbono. Aquí puedes meter un alto índice glucémico. Puedes meter fruta, puedes meter cualquier tipo de fructosa o algo de glucosa, ¿vale? Como miel, dátiles, etcétera, que ayude a absorber también esa proteína. Luego nos dice también María del Mar, esto es muy importante, que para una persona que lleva mucho tiempo entrenando, más de tres años, pero que se ha estancado, no consigue adelgazar más y que dice eso, que necesita, que hace de todo. Hace spinning, body combat, body attack, TBC, cardio, pesas, hace de todo. ¿Qué pasa? Pues María del Mar, muchas veces tienes que saber que a lo mejor estás en un estado de estrés y tu cuerpo está, está en un estado de estancamiento. Evita que se rompan los triglicéridos, evita que el músculo siga creciendo, con lo cual aumenta la masa magra, el metabolismo basal aumenta. Puede ser que lo que necesites sea descansar un poquito más y reordenar un poco tu cuerpo. Posiblemente estés en un estado de estrés también a nivel laboral o a nivel personal, incluso te cueste dormir. Es muy importante el descanso, para ello hay precursores de triptófano que te pueden ayudar a descansar y que tu cuerpo vaya a un estado un poquito más tranquilo. Unos días de descanso quizá te ayuden a esto o cambiar de actividad, hacer alguna clase de body balance que te mejore un poquito la flexibilidad, la elongación y volver otra vez de nuevo, como ciclos de trabajo en el cual vuelvas a poder empezar, quizá puedas meter algo más de peso tras el descanso, notarás que tu cuerpo puede con más peso y eso será lo que lo que haga ese cambio, ¿vale? De verdad espero que lo consiga, seguro. La Grammar dice también, me gustaría saber si de alguna manera o truco para sentir esa sensación de bienestar que te produce el entrenamiento. Bueno, eso es maravilloso, esa sensación y no creo que haya trucos, lo que creo que sí que es, si tú consigues después del día que tenemos todo el mundo de trabajo, de estrés, familia, amigos, tráfico, consigues ir al gimnasio, consigues pasártelo bien, cuando te vayas a tu casa esa sensación la vas a tener seguro. Con lo cual trucos no hay, hay buenos momentos y felicidad, que al final es un poquito lo que intentamos proporcionarnos aquí en nuestros Club Viva Gym. También nos dice Adrián que qué sería mejor para perder la grasa abdominal, alguna recomendación, pues un poquito lo que hemos dicho, una alimentación correcta, intentar evitar sobre todo azúcares o hidratos de carbono, porque estamos en una moda de comer mucho hidrato de carbono, que es muy fácil hacerse un plato de pasta o un plato de arroz, pero quizá estamos metiendo mucha energía, siendo que no consumimos tanta, ahora mismo nos movemos por transporte público, por coches, etc. No necesitamos quizá meter tanta energía al cuerpo, ¿vale? Quizá reducir un poquito esos hidratos de carbono y aumentar un pelín la intensidad en el entrenamiento te va a ayudar. Te recomiendo sobre todo ejercicios de tipo HIIT, de alta intensidad, intervalados, con descansas, que van a dar a tu cuerpo un chute diferente, algo diferente, te aumenta el EPOC, lo que te hace que puedas estar incluso 48 horas más post ejercicio quemando calorías, ¿vale? VivaFit, VivaWOD, Body Attack, también son ejercicios tipo HIIT que te pueden ayudar mucho, Adrián, en esto. Lo mismo para Ana y para Edu, que dice para perder eso, grasa abdominal o para perder peso, que qué es lo importante, sobre todo es eso, generar masa muscular, porque cometemos muchas veces el error de hacer solo trabajo aeróbico, aeróbico, bici, 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 ciclo, ciclo, correr, y eso lo que estás haciendo también es quemar tu masa muscular, ¿vale? Al bajar la masa muscular, baja el metabolismo basal y tu cuerpo va a quemar más calorías de por sí, con lo cual no pierdas nunca la masa muscular y combina un trabajo aeróbico con ganancia de fuerza. Si tú ganas un kilo de masa muscular en todo tu cuerpo, que apenas lo notarías, tu cuerpo de por sí, tu estufa metabólica va a necesitar más leña, solo para el hecho de vivir, de respirar. Entonces, es muy importante, ¿vale? Y Cristina Martín nos dice algo que quizá quien encuentre con esta respuesta será millonario, porque es adelgazar musculando y cogiendo fuerza. Es complicado hacerlo todo a la vez, es muy difícil. Normalmente lo que se suele hacer es, pero bueno, tú misma también das la respuesta, es adelgazar musculando, tú mismo lo estás diciendo. Si tú ganas masa muscular, tu cuerpo va a quemar calorías. Vas a perder, lo único que adelgazar, pues bueno, supongo que te definirás perder grasa, ¿no? Una alimentación adecuada, combinar con ejercicios aeróbicos de vez en cuando, no te estanque solo un trabajo de fuerza y por supuesto, gana un poquito de masa muscular, ¿vale? Para coger fuerza, el trabajo también de fuerza resistencia que puedes hacer en un body pump o en una clase de VivaFit en el que metes coordinación, para trabajar coordinación intramuscular, metes equilibrio, metes potencia, todo eso te va a hacer que ganes fuerza, porque la fuerza es una suma de condiciones, no es levantar una mancuerna más pesada, ¿vale? Y bueno, espero haber podido llevar un pequeño guión y resolver alguna duda, como os digo, es solo algo que nosotros creemos que está bien hecho y que creemos que lo hacemos bien, aunque por supuesto no tenemos la verdad universal, pero estamos aquí para ayudaros. Seguramente en vuestros clubs, cualquiera de los técnicos y compañeros, os podrá resolver estas dudas. No obstante, esperemos que sigáis con este hilo de preguntas y siempre que lo necesitéis, estaremos para resolvéroslas. Muchas gracias desde VivaGym y como siempre, gracias por elegirnos y que seáis muy felices.